Mi presentación de hecho tiene mucho, es el problema de ser el último, el penúltimo en este caso, mucho de lo que se dijo antes, por lo tanto voy a tratar de ser lo más preciso en algunos énfasis que quiero poner más allá de las cosas que se han discutido anteriormente. Es desigualdad en el contexto de Chile, sin duda un problema no resuelto, un problema no resuelto en un país que ha progresado significativamente y que es para efectos prácticos un ejemplo. Chile es un ejemplo para toda América Latina, es un ejemplo para Europa, es un ejemplo incluso para Estados Unidos y eso es un elemento que hay que poner en contexto, es un elemento que hay que tener en consideración al momento de leer este documento. Que tiene como objetivo algo, como planteaba antes, importante, que es contribuir al debate. Un debate que está hoy día ausente de ideas, el texto propone un diagnóstico del cual voy a ser explícito, que estoy relativamente de acuerdo en muchos de ellos. Presenta un análisis conceptual del problema de desigualdad. Plantea además, y ahí hay un tema de una inconsistencia, que plantea la necesidad de urgencia, pero una visión de largo plazo, que es un poco el desafío que se va a enfrentar. Y creo que una cosa también muy interesante del documento es que plantea el problema multidimensional que incluye el tema de desigualdad. Desde un punto de vista técnico, la verdad que estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico. Estos son datos, aquí no hay ideología, son los datos y no hay de ninguna forma duda respecto del análisis que se presentó. Recuerden además que esto incluye dos documentos. Hay un documento que preparó el Senado, en el cual se saca una radiografía, si ustedes quieren, de desigualdad. Un documento muy interesante que debería ser leído, de hecho, en profundidad. Y después aparece este otro documento que de alguna forma es una interpretación del diagnóstico conceptual. Pero la implicancia de lo que se va a hacer no es obvio, y como quedó claro lo que lo discutía Dante, es que la magnitud no es obvia, los cambios no son obvios, las políticas públicas no son obvias, y hay algunos temas además que están ausentes. ¿Cuáles son mis comentarios? Y acá me voy a tener en algunas cosas muy particulares. Educación sin duda que recibe mayor atención en el documento. Hay un tema que creo que es importante resaltar, que es el tema de educación pública, educación pública de calidad. Más allá de la definición de calidad, que es muy difícil de hacer, yo quiero agregar un elemento adicional de por qué esto es importante. Educación pública de calidad es fundamental en el contexto de un modelo competitivo. sin educación pública hay menos competencia, y ese elemento hoy día no está puesto sobre la mesa. En el ambiente, en el contexto de tratar de validar el modelo de desarrollo educativo que se ha planteado por años, la educación pública es fundamental. Y hoy día la educación pública compite, boxea con una mano barrada. Y eso es un elemento que tiene que ser revisado. El tema de educación preescolar es casi ya un eto, lo reconozco por todos. Nosotros en el SET, el tema de educación superior, llevamos años, de hecho, hace un año casi publicamos un documento en el cual cuestionábamos los retornos económicos del sistema de educación superior, con datos. Mostramos que, de hecho, en el sistema tal como existía, uno podía perder plata en términos económicos si iba a determinadas universidades con nombre y apellido. Es un elemento que fue importante. Se plantea también la desigualdad en el espacio laboral. Creo que el ámbito, quizás porque, digamos, quizás el objetivo del documento es distinto, pero desde un punto de vista diagnóstico técnico quizás es limitado. Hay comentarios respecto a la rotación laboral, por ejemplo. No sé si una rotación alta es mala o buena. Depende mucho de qué es lo que está pasando. ¿Yo roto porque tengo un mejor empleo o roto porque estoy rotando, porque me echan de la pega y paso mucho tiempo desempleado? Ese elemento creo que es importante considerar. Se discute la participación laboral femenina, pero ha aumentado y no se discute por qué. ¿Cuáles son los elementos que han impulsado eso? El tema de capacitación que mencionó Dante es un desastre. El diagnóstico está claro, los estudios están hechos y estamos a la espera que se desarrolle una reforma. Respecto de desigualdad intergeneracional, limitada evidencia. El documento la discute. Yo voy a tratar de plantear algunos temas adicionales a lo que se planteó anteriormente. Pero, digamos, es limitada en el contexto del documento. Y desigualdad territorial, que es un tema súper importante, descentralización. En el fondo el documento está hablando de descentralización. La pregunta es si es que la descentralización debe ser una causa o el efecto de lo que estamos tratando de discutir. Existen las capacidades dentro de las regiones, que es un tema que uno debería abordar exante, porque lo que uno puede hacer es entrar en una reforma, ¿cierto?, de descentralización y encontrarnos a mitad de camino en que la verdad es que la región no tiene la capacidad. Por lo tanto, acá el tema causa-efectos es importante. Y la pregunta de fondo es cómo hacerlo. Y voy a volver a eso en un segundo. Cosas que me parecieron sorprendentes no leer. No había mucha discusión en salud en el documento. Creo que, digamos, es una cosa obvia y cierto que se palpa día a día. En particular con lo que es adultos mayores, por ejemplo, hay otro tema que eso está conectado con pensiones. Hoy día el cambio demográfico que vamos a enfrentar en los próximos 50 años es brutal y no estamos preparados para eso. No hay seguros, no hay atención, no hay infraestructura para el adulto mayor. Las pensiones. Ayer, ¿cierto?, uno de los consejeros del Banco Central hacía el punto de cuáles van a ser los niveles de pensiones para un porcentaje, un 70% de la población al momento de pensionarse, 150.000 pesos. Y tampoco hay una discusión respecto al desempleo, en términos del seguro se sentía, por ejemplo, que es un elemento que hoy día utilizamos, y no hay una evaluación de cómo está funcionando. La gente cotiza, si ustedes tienen un trabajo, un empleo con contrato, o ustedes están cotizando, bueno, se está acumulando la plata, no se está acumulando la plata, se está utilizando el dinero, está aportando el Estado, las tasas están bien fijadas, no hay discusión y un elemento importante para el efecto de entender la red de protección social, ¿cierto?, que influye en la desigualdad. Entonces, yo tuve la misma impresión. Al final del documento estoy buscando cómo hacerlo. Recorro, ¿cierto?, el texto, y me encuentro con esta estrategia nacional para superar la desigualdad, me parece súper interesante, pero que es inconsistente un poco con el hecho que no se plantea y que eso se va a hacer, es inconsistente con esta lógica de urgencia. Porque si es urgente, deberíamos estar discutiendo no solamente el diagnóstico, sino que por lo menos alguna de día. Y creo que eso, por lo menos en los próximos meses, debería ser una cosa que debería dilucidarse. Ahora, el problema es que por naturaleza somos distintos. Y yo creo que esto es un tema conceptual, ¿cierto?, en el contexto de una discusión conceptual de desigualdad, que no se toca. Estamos hablando de, cuando hablamos de desigualdad, ¿de qué estamos hablando? ¿Incondicional? ¿Incondicional en qué? Porque las brechas van a existir siempre, somos distintos. Existe heterogeneidad. Ustedes van a Finlandia y en Finlandia van a encontrar diferencias en los puntajes de niños con madres con educación básica versus educación media o educación superior. Eso es así. El punto es cuánto de esas brechas se pueden cerrar. El punto es qué brechas vamos a estar detectando que a nosotros nos molestan, y voy a discutir una en particular. En el fondo, ¿en qué condiciones nosotros vamos a estar, en qué elementos vamos a estar condicionando para cerrar las brechas? ¿De dónde nos vamos a agarrar? ¿Dónde nos vamos a anclar? Eso implica, además, cambios institucionales y de coordinación en el aparato de estados brutales. O sea, si usted piensa, por ejemplo, lo que puede ser un proyecto de educación de calidad, usted necesita el Ministerio de Educación, conversando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Justicia, porque si yo encuentro, por ejemplo, si detecto en el colegio un problema de violencia, ¿dónde lo derivo? ¿Qué mecanismo existe hoy día para poder derivar a un chico que yo en el colegio detecto, ¿cierto?, que enfrenta un problema de violencia intrafamiliar. ¿Eso es contexto? ¿Eso es calidad de educación? Sí, eso es calidad de educación. Y lo que implica, entonces, eso es una coordinación brutal en términos de la institución. ¿Cuánto cuesta la efectividad de las causas? Es una cosa que deberíamos estar discutiendo ya. Y la verdad es que sorprende que no se haga. Esa es la primera parte. Esos son los comentarios. Voy a hacer un poco más entretenido, porque estar de acuerdo con todo y, digamos, plantar las cosas un poco fome. Lo que sí es interesante del texto es que tiene una visión bien autoflagelante. Y me sorprende, para ser sincero. Y yo voy a hacer una cosa bien distinta. Voy a tratar de ir mirar hacia atrás y decir que muchas cosas funcionaron bien. Que no está en el texto, no se dice, se dice en pasaje, pero es súper autoflagelante. Y ahí, 20 años, digamos, 23 años de políticas públicas, deben ser reconocidos. Hay avances significativos. Eso no hay ninguna duda. Sin duda que existen desafíos en el contexto de un elemento que no se menciona casi en el documento, que es pobreza e indigencia. Estamos asumiendo que eso se acabó. Estamos pensando que un 15% es la misma tasa de pobreza que tiene Estados Unidos hoy día. Es raro que, digamos, eso puede llevarnos a cuestionar ese 15%. Pero detrás de ese número existen desafíos que no se han terminado. Y pensar que solamente esto es desigualdad, me parece que es ir un poquito, es alargar un poquito el elástico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestra desigualdad? Cuando uno hace el análisis, lo bueno es que pobreza e indigencia han caído entre 1990 y el 2011, no hay duda. En los últimos años se ha estancado. Lo malo es que hay avances magros en desigualdad. Y lo feo es que cada vez nos está costando más, y es una cosa natural, cambiarlo. Porque es más difícil encontrar a quienes lo necesitan. ¿Cierto? Antes una política, digamos, de granada, ¿cierto? Funcionaba. Hoy día eso no funciona. Eso de alguna forma, y lo podemos echar a la evidencia, puede significar que el gasto público está siendo ineficiente. Esa es la figura que motiva la discusión. Ustedes miran los salarios de este ingreso per cápita. No es ese ingreso de la educación principal. Este es el ingreso per cápita y uno mira esta figura y se escandaliza. ¿Cierto? Las diferencias son brutales. El número que ven arriba, son 2.700.000, es el ingreso per cápita del % del 99. 10.124 pesos es el ingreso per cápita del primer percentil. Eso es chilo. Cuando uno mira 1990, 2011, que es un poco el ejercicio que planteaba antes, ahí está. Es una cosa que se ha mantenido hace rato. Y por lo tanto, es una cosa que molesta, es una cosa que debería ser revertida. Pero lo que hay que tratar de mirar un poco, digamos, en esta lógica de no autoflagelarse en función de ese resultado, es que primero, Chile no es una excepción. Hay que tomarlo con, digamos, hay que tratar de ser frío en el análisis técnico. Segundo, el Chile ha crecido y ha progresado muchísimo y eso hay que reconocerlo. Me tocó hace poco estar en un seminario y el expositor básicamente decía, mira, no se hizo nada. En el contexto de desigualdad, no se hizo nada. Y es verdad, cuando uno mira la figura uno puede tratar de hacer esa lectura. Pero la verdad que se hizo muchísimo. Y no reconocerlo es un error. Y no aprender de esas cosas y los errores y las cosas positivas también lo es. Por lo tanto, el desafío es que las cosas que vamos a hacer en el futuro es que requieren mirar bien el pasado, aprender de las lecciones que sacamos. Chile no es una excepción. Estos son datos, un trabajo que estábamos haciendo hace algún tiempo en el cual comparamos distintos países, Chile, Bolivia, Brasil, México, ustedes en cada una de esas barras es el porcentaje de la población que se lleva, digamos, el 10% de los más ricos cuántos se llevan. Y ustedes ven que cada uno de esos países la verdad que tienen harto en común. Y es importante ponerlo en contexto porque nosotros atribuimos mucho de lo que nosotros observamos a lo que no se ha hecho. Pero la verdad que en todos lados, en América Latina, puede ser un problema América Latina, pero es un problema que afecta a toda la región. Y los países han hecho distintas iniciativas, han llevado a cabo distintas iniciativas y los resultados son iguales. Ustedes miran 1990, 2011, yo puedo compartir la figura, exactamente igual. De hecho, lo que se ha observado es que los países han mejorado, todos han mejorado en estos 20 años. Así luce pobreza. Por lo tanto, y están los puntitos rojos también excluyendo las variables que se discutieron el año pasado y la conclusión es que se inmunizó muchísimo, incluso el intervalo de confianza, por lo tanto, los cambios son significativos hasta el 2006 y de ahí para adelante la verdad que hemos andado malena y voy a volver a por qué ha pasado eso que es un elemento que levanta Dante y creo tener al menos dos explicaciones interesantes. Por lo tanto, pobreza se avanzó muchísimo, algo está pasando al final, voy a dar explicaciones porque el segundo elemento es cuando uno mira esa tabla, esa figura, escandaliza. Pero mírenla en una perspectiva distinta. Si ustedes miran la tasa de crecimiento de los salarios, de los ingresos per cápita de los hogares, tasa de crecimiento, no niveles, la verdad es que la tasa de crecimiento de los ingresos per cápita del primer percentil es 14% anual entre 1990 y el 2011. Y es un elemento súper importante. El nivel es bajo, no hay ninguna duda, pero es una tasa de crecimiento importante. Y eso es un avance que es importante reconocer. Esto es, la diferencia entre esta figura y la otra es simplemente un tema de interés compuesto si ustedes quieren. Yo acumulo un 5% anual, y claro, las diferencias pueden ser brutales, pero es un 5%. La gente que está en el primer percentil, en el primer desil, ha enfrentado aumentos significativos en sus ingresos, ingresos per cápita, ya sea por subsidios, por ingresos laborales, ¿cierto? Y eso hay que reconocerlo. Ahora, supongan ustedes que hacemos el segundo ejercicio en esta lógica de tratar de reconocer que se avanzó muchísimo en los dos extremos. Tomemos 1990 y tomemos el desil de ingresos más rico, el 10% más rico. Y veamos el ingreso, ¿cierto? que determinaba el 10% más rico. Pasemos los pesos de 1990 al 2011 y veamos cuántos chilenos hoy día, cuántos chilenos hoy día tendrían ingresos sobre ese número. Es una medida, digamos, de avance, ¿cierto? Y cuando ustedes hacen el análisis, sucede que un 78% de los chilenos en términos reales, ¿cierto? Un 78% de los chilenos hoy día tienen ingresos más altos que los ingresos asociados al 10% más rico de 1990. Y eso es un avance importante y hay que reconocerlo. Obviamente que todo se ha movido, ¿cierto? Todo se ha movido, todo se ha movido en términos reales que es importante y es importante reconocerlo. Por lo tanto, hay avance. Lecciones. No hay duda que desigualdad, no, por favor, tómenlo en perspectiva, no hay duda que la desigualdad es importante y hay un problema que hay que atacar, pero hay que tener cuidado en términos de tirarse con todo y olvidarse de pobreza, olvidarse de indigencia, olvidarse de las políticas sociales que se realizaron durante el último de las últimas décadas. Si ustedes hacen, nosotros he hecho un trabajo que publicamos en el CEP, si ustedes hacen las simulaciones de empleo y crecimiento de salarios, no son suficientes para poder reducir y eliminar pobreza e indigencia. No son suficientes, no dan los números. Yo tendría que hacer unas tasas de crecimiento de empleo y unas tasas de crecimiento de salarios brutales para poder terminar pobreza e indigencia. Y por lo tanto, ahí está el desafío. El desafío va a ser cómo vamos a poder efectivamente terminar con el flagelo de la vulnerabilidad. Ok, déjenme hablar de los desafíos. Gasto público. Si ustedes ven el 2006, el 11%, ¿cierto? si ustedes toman el 10%, el 30% más rico se está llevando un 11% de gasto público. 2006. 2009 aumentó un 14%. El 2011 aumentó un 16%. Eso quiere decir que en el tiempo, solamente en el espacio de 5 años, le hemos ido pegando cada vez más mal a donde tenemos que poner las lucas desde el punto de vista de gasto público. Y es un tema que hay que atacar, es importante. Eso implica cambiar, por ejemplo, la ficha de protección social, revisarla, cambiar los mecanismos de otorgar subsidio. Es un tema que no se toca en el texto, que es súper importante, porque hoy día están puestos los incentivos para mentir, están puestos los incentivos para no declarar la verdad respecto de cuáles son mis ingresos. Y eso no afecta solamente a la persona que está en el margen, sino que limita los recursos que están destinados a aquellas personas que sí lo necesitan. Y esto es una señal de eso. En términos de origen de la desigualdad, y esto no nos pusimos de acuerdo con Dante Panada, pero es un tema que me parece súper evidente que no está en el texto. En el fondo lo que planteamos es que observamos síntomas, pero no las causas. Y en un lado, uno puede sacar una foto, y la foto te dice mira, la correlación entre el ingreso, entre el empleo y la pobreza es tal. Pero, ¿qué causa qué? Esto es como el huevo o la gallina, ¿para dónde va esta cuestión? ¿Pobre implica desempleo? ¿Desempleo implica pobreza? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que hay que tratar de analizar entonces es la película, tratar de mirar qué es lo que ha ido pasando en el tiempo. Y la verdad que hasta recientemente no teníamos información longitudinal. Algunos utilizan el panel CACEN, pero el panel CACEN es un desastre, en términos técnicos es un desastre. No existe información desde el momento, más allá de los resultados que hemos estado trabajando en el último tiempo respecto de la evidencia longitudinal. Y cuando uno mira los datos, y un poco la lógica que había planteado en la presentación anterior, es que es un proceso que se inicia tempranamente. Y entonces hay que ajustar el blanco. Yo lo voy a poner en perspectiva. Esta es una foto, esta es la película. Tomen a alguien en cuarto básico. Estos son los resultados de cuarto básico de chicos en Chile y esas son las diferencias en detención estándar. Pero para efectos prácticos los públicos, los privados están por arriba, el punto amarillo, los particulares son accionados incondicionalmente, no condicional, ¿cierto? en BACEN familiar, están al medio y después tenemos los públicos, abajo. Bueno, sigamos en el tiempo. Y cuando nosotros observamos a estos chicos ahora en segundo medio, en cuarto medio, al momento de dar la PSU, las diferencias están iguales. Por lo tanto, no hay nada en el sistema educacional que cierra las brechas que ya se observaban en cuarto básico. Ahora, la película no termina ahí y es el problema. Ojo, estas brechas se van a producir igual. En Finlandia se observan igual. El problema y la cosa que molesta es que es la dependencia del establecimiento educacional a la cual el tipo asiste. Ese es el problema, esa es la cosa que molesta. Porque si ustedes hacen el gráfico en Finlandia respecto a la educación de la madre, la educación superior, los dos padres tienen título universitaria, y dos padres con educación media, las diferencias van a existir igual. Pero el punto es que acá es demasiada la brecha en términos de dependencia. Ahora, el problema, y esto es una cosa que no sabíamos, porque la CASEN no tiene la información para aquellas personas, por ejemplo, que trabajan y no están estudiando, no sé qué colegio fue. Esta información nunca la habíamos visto. Lo que estamos observando es que las brechas se mantienen en el tiempo incluso después de los 30 años. la diferencia de aquel persona que sale en un colegio privado versus un colegio particular subnacionado versus un colegio público, las brechas se mantienen. Las brechas son iguales. No hay nada en el sistema público, ni nada en el mercado laboral que es una cosa rara que permita que las cosas se estén cerrando. Ahora, eso es peor porque efectivamente cuando ustedes miran y esto efectivamente los mismos chicos, todos nacemos igual. 3 kilos 300, no digo 3 kilos 400, 3 kilos 300 es el dato. Este dato administrativo de Dante era una encuesta, estaba con error. Pero son todos iguales. Independiente, nosotros seguimos a los chicos que dieron el SIMS en cuarto básico, los fuimos a ver el dato administrativo del peso al momento de nacer, ahí está, no hay diferencia. ¿Qué pasa? Entre los 0 años y cuarto básico, los 10 años, ¿qué hace que esta cosa emerja? Y es un tema de desigualdad, fundamental. Es un tema de desigualdad que va a pegar a los 30. Esa es la visión que tiene que estar planteándose en el momento de discutir y no esta. Eso es lo que sorprende respecto a cuando uno discute, cuando uno escucha el debate de la PSU, si esto es un síntoma, este es el síntoma de lo que está pasando, no es la causa. Efectivamente, tiene implicancia, no hay ninguna duda. Puede mejorarse el instrumento, no cabe ninguna duda, pero es un síntoma de las cosas que divergen mucho más temprano que al momento de la PSU. ¿Qué cosas han pasado? Y es un poco, ¿por qué no cayó la pobreza más? Y esto de nuevo, con esto voy a terminar, esto es el contexto de lo que hicimos, un trabajo publicado en la CEPA hace poco. Dos cosas bien interesantes. Analizamos los datos de la CACEN 2011 con los datos del CACEN 2006. CACEN 2009 la verdad que no es, a ver, es comparable, pero es una CACEN afectada por la crisis. Y crisis, creo probablemente lo que pasó con la CACEN 2009 es el mejor reflejo que efectivamente el crecimiento económico, shocks macroeconómicos pueden afectar pobreza e indigencia, no hay ninguna duda. Voy a sacar un poco la CACEN 2009, voy a mirar CACEN 2006, CACEN 2011. Primer resultado interesante, acceso a educación superior ha generado inercia en pobreza. ¿Por qué? El acceso a educación superior ha generado inercia en pobreza. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Qué es lo que pasaba hace 20 años atrás? Un chico que era hábil, que no daba la prueba, se ponía a trabajar y generaba una fuente de ingreso adicional inmediatamente para el hogar. Y por lo tanto esa fuente de ingreso adicional generaba, cierto, disminuía pobreza. Muy evidente. Lo que está pasando hoy día es que es el chico, justamente, ese chico que es un chico hábil que da la prueba de aptitud, que da la PSU, se me acaba de caer el carnet, que da la PSU, el chico hoy día va y estudia. Después podemos discutir si estudia una carrera de calidad o no, pero estudia. Por lo tanto, eso limita el ingreso de los hogares y eso genera inercia en pobreza. Y lo demostramos en este trabajo. La pregunta de largo plazo es si es que esa es la dinámica, ese chico cuando salga y se gradúe, ojalá pueda revertir esa situación. Esa es la apuesta, que no es obvio. Segundo, cuando ustedes miran lo que ha pasado con los adultos mayores, 55 para arriba, y el impacto que tuvo la reforma previsional, en el cual se entregan beneficios a aquellas personas que tenían limitada cotización, lo que ha ocurrido es que ha aumentado, ha disminuido la participación laboral en forma significativa de aquellas personas de más de 55 años. Ustedes dirán, ¿por qué 55 y no 65? Porque 65 es cuando se activa. Bueno, que son las parejas. Es una cosa, digamos, de lo que ocurre dentro de la casa. Si yo empiezo a recibir el subsidio, ahora me estoy recibiendo 220 mil pesos, 280 mil pesos, es probable que mi pareja que antes trabajaba ahora deje de hacerlo. Y eso ha generado inercia en pobreza. Además, por lo tanto, dos políticas públicas bien intencionadas, ¿cierto? Pueden generar inercia en pobreza. Y eso es un desafío brutal. Porque los incentivos, el demonio se mete en los detalles y los detalles son iguales a los incentivos. Y es un elemento que hay que tener en consideración ¿cierto? Antes de, al momento de discutir la forma de hacer estas cosas. Por lo tanto, el desafío son políticas no existencialistas justamente en esta lógica. O sea, hace todo el sentido del mundo. ¿Demos acceso a educación superior? Es posible que vamos a tener que vivir con algo más de inercia en pobreza. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No nos vamos, digamos, no vamos a discutir, ¿cierto? Por eso el nivel de pobreza a cambio de esta otra cosa. Es una discusión que hay que tener. Lo mismo con el tema de educación de políticas previsionales. Eficiencia y focalización es fundamental y es un tema que debe ser discutido. Pero entonces para el futuro y un poco, digamos, la otra cosa que sorprende es que yo estaba esperando algo de reforma tributaria, era una cosa que venía a cajón. O sea, esto cuesta mucha plata, ¿de qué estamos hablando? Y no está. Probe de desigualdad, ¿cómo hacer eso? Porque cuando uno analiza lo que se discute, digamos, un poco en los medios, dice, bueno, este modelo sueco, hagamos, hagamos, vamos como lo hacen los daneses, porque si yo hago antes y después de impuestos, entonces el Gini cae de 50, 30, perfecto, eso estamos de acuerdo, eso son datos. El punto, yo creo que la pregunta de fondo es qué vamos a hacer con la plata. Y esa es una discusión que no está. Podemos discutir cuál va a ser la recaudación tributaria, pero ¿de dónde está la discusión de qué se va a hacer con ese dinero? Y cuál es el ámbito, cuál es la magnitud de los cambios que se requieren. Esa discusión no se hace, más allá de la discusión de reforma tributaria. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno mira los casos de Suecia y Dinamarca, estos modelos que parecen como fantásticos porque cuando uno habla con la gente que está haciendo las políticas públicas o que está en academia, a mí me dijo en particular el caso de Dinamarca que están vueltos locos porque me dicen mira, yo tengo alumnos de la universidad que reciben 1500 euros y la verdad que se pueden trabajar reciben 1400 euros porque el Estado recibe los 1500 y la verdad que se quedan en la universidad para siempre. Y eso es un elemento que hay que tener en consideración. Estamos dispuestos a avanzar en ese modelo porque no es panacea, o sea, esto tiene implicancia y lo que están tratando de hacer es cómo, digamos, quitarle los beneficios a la gente que tiene MBAs porque los MBAs también reciben la subsidio del Estado. Pero, ¿cómo el MBA reciben? Bueno, es que así se votó y hoy día es imposible quitárselo. Entonces, un MBA recibe el MBA y te lo paga en la práctica del Estado y no solamente te lo paga el Estado te da plata para el bolsillo. Hay que tener cuidado. Y por lo tanto, yo creo que el problema de fondo, la discusión de fondo es que esto requiere una discusión técnica desapasionada. Creo, además, que en este contexto tratar de ser no autoflagelante, probablemente los beneficios de todo este progreso que se hizo durante los últimos 23 años explican mucho del éxito electoral que tuvo, digamos, la concertación. Y es un elemento que hay que reconocer. Eso no es ausente. Los resultados de pobreza, los resultados en indigencia, en mayor acceso a las políticas sociales, tuvieron, más allá de lo que puede haber pasado en la última elección, tuvieron un impacto significativo durante los últimos 20 años y es un elemento que hay que reconocer. Y sorprende, entonces, en ese contexto lo autoflagelante de la discusión. Termino de no reconocer las cosas que se avanzaron, de no reconocer las cosas que se hicieron bien, de no hacer un diagnóstico que se hicieron mal. La evaluación de estos proyectos creo que es un elemento que hay que hacer al momento de tener una discusión técnica desapasionada. Muchas gracias. Aplausos